Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con Inteligencia Artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la mañana de este sábado 3 de agosto del 2024. ¿Megacárceles en áreas protegidas, es subreal? Reestructuran agencia que investiga la corrupción. Falla geológica destruye 100 viviendas. Cortés. Cuatro muertos y tres heridos dejan accidentes viales en últimas 24 horas. En el campo internacional Irán, el líder de Amas fue asesinado con el lanzamiento de proyectil y una explosión. Estados Unidos reforzará su presencia en Oriente Medio con un envío de aviones y buques de combate. En deportes, el Borussia Dortmund adelanta la incorporación del brasileño Jean Couto. El Atlético hace oficial el fichaje de Lenormand por cinco temporadas. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.